Y el ministro de Hacienda pidió a la Asamblea Legislativa aprobar lo antes posible el presupuesto del próximo año. Carlos Cáceres también rechazó que el plan de gastos esté desfinanciado, como ha sido señalado, por diferentes instituciones. Guadalupe Bonilla está con nosotros nuevamente y nos tiene más detalles al respecto. Hola, Guadalupe. Buenas tardes, Guadalupe. Hola, buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Pues así es, y es que siguen los llamados de diferentes funcionarios de gobierno para la Asamblea Legislativa para que se agilice la discusión del presupuesto dos mil dieciséis y se apruebe a más tardar el mes de noviembre. Esta vez fue el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien hizo este llamado. No acepta las críticas a su proyecto para financiar el dos mil dieciséis. Lo cierto es que siempre dicen, el país va a quebrar, así decían, en el año dos mil nueve y estamos en el año dos mil quince, empezando el año dos mil dieciséis y ahí estamos. Insiste en que sí se pueden cumplir las proyecciones planteadas para el próximo año y que no está desfinanciado. Más que seguir recibiendo reparos, Carlos Cáceres pide a la Asamblea aprobarlo pronto. Yo soy optimista que se va a aprobar en los próximos días el presupuesto y me alegra porque eso va a dar bastante certeza a la ciudadanía, a la inversión. Acepta que el plan de gastos no incluye los presupuestos para el Banco Central de Reserva, BFA y Bandesal, ni tampoco la partida para pago de pensiones, pero dice es como debe hacerse. No pueden estar porque las pensiones las paga el FIDICOMISO y el FIDICOMISO de obligaciones previsionales, el FOC, no es una institución del sector público no financiero que es quien tiene el presupuesto que se presenta. Justamente al hablar de pensiones se explica que aún no hay fecha para presentar la propuesta de reforma, pues se siguen haciendo consultas con diferentes sectores. Pero no hay ningún plan Cáceres, sino que lo que hay es una consulta que estamos haciendo generalizada y creo yo que en los próximos días vamos a consultarle a los medios. El que se conoce como plan Cáceres es el que ha recibido múltiples críticas porque afectaría el fondo de ahorros de los trabajadores, convirtiendo el sistema en mixto y donde el gobierno podría echar mano de buena parte del dinero. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.